Muy bien chavales, he querido Melo y estamos en Subnautica Pillow Zero Estaba tranquilamente jugando fuera de cámara porque el otro día me dijisteis que en la base que encontramos en tierra firme nos dejamos lo que parece ser los paneles y si, si era cierto, había unos paneles solares pero no me ha dejado investigarlos vale, no me ha dejado hacer absolutamente nada con eso, no se si es porque está bugueado o lo que también he creído es que en este planeta como apenas hay sol ¿Para qué vamos a querer unos paneles solares? Así que habría que encontrar otra forma de encontrar energía o de obtener energía ¿Qué pasa? Que he estado por aquí investigando en la isla y me he encontrado con una tecnología precursora, digamos algo alienígena Lo he cogido, mejor dicho si, lo he investigado y me he puesto Vesper, datos precursores recibidos La recompensa se dejó caer en un lugar cercano y justo ha sonado una explosión Como veis arriba a la izquierda me pone tecnología precursor escaneada, progreso general 7%, 1 de 15 Y si me ha hecho, como estáis viendo, he escuchado una explosión, pero no sé si ha sido una explosión De que ha caído algo o han sido, no sé, las tormentas estas Que, eh, sí, 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 mira, 1300 compañeros Está 1300, eh, os digo una cosa, me ha pegado antes un rayo en toda la cara En serio, o sea, si veis la vida que tengo es porque, uff, vale, vamos a ir ahora para allá Pero antes quiero ver si puedo investigar esto ¿Baliza? ¿Esa baliza la he puesto yo? No tengo ni idea, la verdad Creo que sí que esa baliza la he puesto yo Creo, no estoy muy seguro, pero que sí Vale, como veis hemos encontrado esta pequeña base o lo que sea, tecnología precursora No sabemos para qué vale, o sea, nada, no sabemos absolutamente nada Pero bueno, vamos a ir en aquella dirección 1300 metros Estamos destrozados, por lo dicho me ha caído un rayo en toda la cabeza Te lo juro, estaba investigando y me ha caído un rayo en toda la cabeza Hemos encontrado este café americano Bueno, encontrado no, lo hemos... Lo hemos conseguido en la máquina, mejor dicho, bueno, la máquina de café que estaba en la base terrestre, ¿vale? Hemos... Cada vez que le damos nos da 2 o 3 Vale, justo hacia allí, 1200 metros No sé si será en línea recta o tendremos que pasar por detrás de eso Esto lo que hace es quitarme el calor corporal Pero creo que aún no está habilitado el calor corporal Entonces me parece un poco absurdo Voy a comer porque sí necesito 6, 7, 8, 9 Vale, necesitaría agua Agua sí que os necesito, así que no sé qué hacer realmente, a ver No, esto lo que hace me quita... Me quita agua, tío Me quita agua, necesitaría agua Así que primero lo que voy a hacer va a ser volver... Ah, no, si no tengo base tampoco Vale, pues nada, me voy a traer para allá y a ver qué encontramos allí ¡Ale, jup! Ya que, lo he dicho, no sabemos qué podemos hacer, la verdad Lo que sí que es cierto es que hay un montonazo de ruido y no me gusta nada ¡Uf! Hay un montonazo de ruido, primo Hay muchísimo ruido, eh, ya lo tengo yo Es que hay una tormenta acá, pero flipante, eh Te digo, me ha pegado antes... ¡Uf! Eh... Hola Vale, me voy a curar ¿Cuánto me cura? 50, ¿verdad? Vale, me voy a curar porque, tormento Que antes me ha pegado, me ha quitado un montonazo de vida Un rayo de los cojones Vale, estamos a mil metros No vemos absolutamente nada Estamos aquí en el... No sé En el fervor de la noche Como ahora me parezca un monstruo, me voy a cagar enterito, por favor Que no aparezca nada No tengo, como veis Agua No tengo nada para beber Podría conseguir un... Aerosaco para beber de él, ¿vale? Hacer agua de él, pero... Es que se me gasta muy rápido el agua, tío Vamos a ver si podemos llegar allí y encontrar algo de bebida Esperemos que sí Por favor, espero Vale, 300 metros No se ve nada O sea... Ah... Tenemos que buscar tomar líquidos Tenemos que buscar y encontrar líquidos Ya Pero... No tengo nada, ¿verdad? No Eh... Comida Me quita también agua Esto sí que me daría... Ah, espera, esto solo me da comida Sabes que si nos quedamos sin agua En este caso moriremos ¿Vale? Nos va a quitar vida muy rápidamente Oh, esto está detrás, tú Sí, aquí ya hemos llegado al borde Oh, oh What the fuck Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir primero a la base Vamos a intentar ponernos a tope de vida Porque eso está bastante lejos Hemos recorrido la mitad Pero es que no vamos a morir antes de tiempo Vale, así que vamos a ir primero hacia aquí Sí, es que vamos a llegar Y si no hay... Allí, si no hay comida O sea, perdón Si no hay nada para beber Vamos a morir Entonces es una tontería Así que primero vamos para la base Intentamos conseguir víveres Para esta nuestra expedición Esta primera expedición Extraña Porque si os habéis dado cuenta Hemos investigado algo ¿Vale? Porque lo que he hecho ha sido escanearlo Y me he puesto el Vesper En plan como... No sé Una cosa extraña Vale, el tiempo ha mejorado parece ser No quiero meterme debajo del agua Sinceramente me da bastante miedo Sí, prefiero ir para arriba La verdad Prefiero ir para arriba Os lo juro Pues nada Vamos a vernos ahí en un ratillo Vale, hemos cogido ya bastantes aerosacos Hemos regresado a la base Hemos bebido dos botellas de agua Nos dan bastante poco Creo que son 25 o 30 de agua De hecho de eso O sea, me dan muy poquito Este, a ver si me puedo llevar Paso, corre más que yo Paso Vamos a ir a la base Lo he dicho No sé por qué O no sé si es cierto o no Pero cada vez hay muchos más truenos Como ventisca No sé, como que todo se va volviendo Mucho peor Y me está preocupando bastante Sinceramente Ya que no sé si... Si joder Si esto va a significar Que va a haber una avalancha O algo Y no vamos a... No sé Tener que refugiar en el océano En el fondo marino No lo sé, la verdad Estamos cogiendo como veis Bastante Se ha habido un montonazo Pero es que nos vamos a necesitar Si o si La verdad Porque vamos a... La travesía es larga Y no sé cuándo podremos Volver a tierra firme Vale, vamos a ver Qué tenemos por aquí Vale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, tenemos 140 de agua En este momento Vale, lo que sí quiero dejar Va a ser material Porque el material es tontería Llevárnoslo, sinceramente Ah, pues está entero Ah, mira, si tenemos aquí agua Vale, vamos a llevar Esta botellita de agua No, va a quedar aquí por si acaso No vaya a ser que nos haga falta El botiquín sí que nos lo llevamos Vale, los... Uf, es que no sé qué quedar, eh Sí, necesitaríamos... Es que necesitaríamos hacer cositas Bueno, es igual Lo que podemos hacer Es tirarlo todo fuera Vale, lo podemos tirar Aquí fuera y ya está En total, esto no desaparece Voy a manejar justo aquí Vale, podemos tirarlo así Eh... Voy a dejándolo poco a poco Para que no colisionen uno con otro Y salgan por ahí disparados Vale, perfecto Esto por aquí Por aquí, de pasito Vale, poco a poco Es que si le damos el tirón Van a aparecer las dos En el mismo espacio Y van a... Van a explosionar Van a ser disparadas Va a quedarnos el titanio Por si acaso A ver si nos haga falta para algo ¿Veis? A eso me refiero Vale, principio ya está Vale, se ha quedado todo aquí, ¿verdad? Sí Se ha quedado todo aquí Ahí ya tenemos Eh... Esto... Vale, da igual que se nos caiga por aquí Porque no puede ir para ningún lado Me parece A ver si se para aquí Si se para Nos piramos Vamos compañeros ¡Parte! Vale, sí que se para Vale, pues así llegamos 1500 metros Los cuales hemos tenido que... Puf... Que venirnos atrás Porque, en serio Era imposible Vale, era imposible Llegar hasta allí Y sobrevivir Pero bueno Al menos ya tenemos Bastante comida Porque comida tenemos Las barras estas Que nos dan 75 Nos proporcionan Digamos unas 3 vidas Por así decir ¿Vale? De tema de agua También tenemos bastante Vale, tenemos Unos 140 Que está bastante bien No me he tirado todavía Porque, bueno Prefiero ahorrármelo de momento ¿Vale? Me da pánico Y por debajo del agua En serio O sea, hay muchísimo ruido Muchísimo movimiento Y luego cuando se hace de noche Es... Oscuridad pura O sea, es pura oscuridad No lo sé Eso los vieneses Es el infierno, tío O sea, es todo oscuro ¿Veis ahora que de día No hay nada? O sea, no se ve apenas Con tanta niebla Pues por eso Igual no nos dejas Coger los paneles solares Tal cual ¿Vale? Es que no podemos He intentado pillar los paneles Investigarlos No nos dejaba hacer nada Tenía energía Porque tenían energía Pero no nos dejaba hacer nada Vale Allí tendríamos que pasar Seguramente por la izquierda Y esto sería lo más Alejado que hemos estado De nuestro hogar Aquí replicando un poco A Sansacaz En la comunidad del anillo Será el momento En el que Bueno Será este el lugar Donde más lejos hemos llegado La verdad He intentado encontrar más islas Y en el este O sea, hacia allí He encontrado otro pequeño islote Que igual podría haber vida O al menos Indicios de que ha habido Vida Humana En ese sentido A ver si podemos poner algo Pero nada De momento es inviable Hacernos una base Pero inviable ¿Por qué? Porque no tenemos Como suministrarnos Oxígeno Hay tormentas Cada dos por tres O sea, esas tormentas ¿Veis? O sea Esos rayos nos pueden dar Uno de esos rayos Antes nos ha pegado Tío Vale Vamos a intentar Yo que sé Vamos a intentar esquivar Todo lo que podamos Vamos a tener que ir Por la izquierda Si o sí Porque por la de chico No podemos ¿No? Perdón Me habéis dicho que Si paso por dentro De esto Me da Me da oxígeno No sé si es cierto A ver Ah, pues sí Sí, es cierto Sí, sí, sí Vale Podemos ir para allá Podríamos pasar por debajo Pero Me da bastante pánico Sinceramente Estamos apenas 600 metros Que bueno Llevamos la mitad de recorrido De hecho Pero me da bastante pánico Sinceramente Vamos a intentar Que no sé hasta dónde llega esto Vale, veamos nuestra sombra Me ve cago un poquito Por favor Es que encima estoy descalzo Vale, en plan En mi caso estoy descalzo Y no sé Siento como Como mucho miedo Nada Esto va a seguir para abajo Supongo Sí, no, no Imposible Esto, imposible Además ya sabéis Unicever Lo que se asoma O sea, la punta Es ¿Cuánto? Un 20% De lo que realmente Hay hacia abajo ¿Vale? Eso ¿Por qué no recordarlo justo ahora? Este juego Se basa un poco también En la lógica Y tío Si por arriba no puedo pasar Porque es súper alto Por abajo mucho menos Porque es Esto que se ve Es un 20% Creo que era De lo que es en general O es en realmente Es su tamaño Vaya No sé No sé cómo explicarlo Bueno, esto que vemos Es solo Bueno La punta delicever Como el dicho dice Ya empezamos otra vez Ah, vale La bliza es la isla Vale Vamos a tener que rodearlo ¿Dónde estaba? Allí Vale Ok, pues estamos No quiero cortar nada de esto Porque estamos No sé, para que vosotros viváis conmigo Todo lo que Todo lo que hay aquí La verdad Todo este Este pánico Todo el No sé La desolación Vale Aquí las texturas son un poco extrañas A no ser que esto realmente sea así Pero no creo, la verdad Me va a dejar pasar para allí En algún momento No tiene pinta No, no tiene pinta Voy a tener que rodear todo esto Aún así Es que nos vamos alejando No sé yo si esto es por aquí Vale, aquí podemos subir Por esa tierra firme Creo Vale, sí Ya estamos en tierra firme Ok Mira, igual Por allí podríamos ir Porque allí hay otra tierra Que podríamos Bueno, podríamos Subirnos a ella Vale Aquí no creo que podamos ir Por ningún lado A ver si podemos ir Por este lateral Aunque esto está demasiado Demasiado, no sé Demasiado artificial, ¿verdad? Como, no sé También tengo que deciros Que bueno, como veis allí arriba Estamos en acceso anticipado Así que no sé si podremos ir Por aquí arriba No tiene pinta, la verdad No tiene pinta De que podamos ir por aquí arriba ¿Cómo cojones llegamos allí entonces? Porque para abajo No vamos a poder O sea, no vamos a poder Hasta tener una nave Y esa nave No la podemos tener Hasta saber cuándo Eh, ahí hemos visto Un pedazo del juego Un poco roto Epa, si todo esto Está mal hecho, tú ¿Qué cojones? Vale Estamos agüita Vale, ahora estamos Dentro del hielo, eh Tal cual Esto es un hielo Estamos dentro Eh, nos estamos muriendo Vamos a ver si podemos Tomarnos una tafa de café No tenemos tafa de café Fuck No, no podemos llegar Hasta allí, yo creo, eh ¿Qué cojones? Ah, por cierto Allí vemos una nave Que supongo que es la que nos da Información y todo eso ¿Hipotermia? Creo que sí Estamos entrando en hipotermia Sí, estamos entrando en hipotermia Tú No te mueras, por favor No sé si vamos a poder Hacer esto, gente O sea, yo pensaba que sí Pero, uff Por abajo imposible Lo que voy a hacer Va a ser guardar Y voy a intentar meterme Por abajo del todo, ¿vale? Si no podemos Pues ya buscaremos otra forma Pero es que es Eh, a simple vista imposible ¿Vale? Porque si por arriba Vemos todo este pedazo De hielo Imaginaros por abajo, tío O sea Lo he dicho Esto cuando tendrá 50 metros De aquí arriba ahí Habíamos bajado 100 metros Y eso sigue bajando A muchísimo más Voy a guardar ¿Vale? Lo primero que voy a hacer Va a ser guardar la partida ¿Vale? Porque no sé lo que va a pasar Voy a intentar disparar A la derecha del todo Aunque no creo que sinceramente Haya nada, ¿eh? Ya te digo yo No creo que haya Una salida O un pasadizo por aquí Voy a pegarme lo máximo posible Al hielo Pero esto es imposible Esto hay que sacarlo Si o si O sea Esto hay que pasarlo Si o si Con una nave Si no es imposible A ver Si me arrimo para acá No, está bugado Vale, vale No, no El hielo, vaya Digo, a ver si se puede buggear A la altura Y puedo entrar No, no, no Uff Vale, nada Esto es una cordillera Súper enorme de hielo Nada, no ¿Eh? ¿Por aquí una pequeña cueva? No lo creo, ¿verdad? No, vale Pues vamos a intentar Vamos a intentar entrar Eh Vamos a intentar ir por aquí Tomamos oxígeno No, todo esto es pared Ya sé que a partir de 100 metros Cuesta muchísimo más respirar ¿Vale? Vale, ya empezamos a ver Muy poquito Parece que Si vemos No podemos nadar tan rápido ¿Vale? Ahí tenemos Uh, estamos Sí, sí, hemos pasado ya ¿Eh? Vale, hemos encontrado El sitio de efecto Vale, ahora creo que Podríamos ir para arriba Pero lo malo es que nos pase Como el otro día El otro día nos encontramos Con un trozo gigante Inmenso de hielo Vamos a tener que ir hacia arriba Aunque no veo No, yo creo que nos morimos aquí ¿Eh? No veo Melo No Es imposible No No, además esto Me tiene un No sé Me crean muchísima Ansiedad, tío Vale Podría No, no es imposible No, no es super presente No De momento es imposible No 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 es posible Nada, hemos muerto Imposible Imposible Por allí Por allí Alguna que otra cosa ¿Vale? Pero que he encontrado Por allí Vamos a poner un par de rosacos Le he dicho Vamos a ir para el este Que he visto allí Una pequeña isla y tal Así que Nos vemos allí en un momento Porque Imposible pasar Si alguien sabe Si alguien sabe cómo hacer eso Por favor que me lo diga Pero así de primeras Es imposible llegar hasta allí Vivo Vaya Sin nave al menos Sin nave es imposible llegar Yo creo Porque tampoco También es cierto que no he buscado mucho No he explorado mucho Pero sí, tío Si por arriba Vemos esto Por abajo Y luego Tenía Es que nos ha pasado Lo que nos pasó Otra vez El encontrar Un Hielo Que nos impidiese Llegar a la Arriba del todo Vaya Digamos Uy ¿Por qué hay tanto ¿Está nevando? Sí Vale Está granizando Mejor dicho Mira los trozos de hielo Lo he dicho Que tenía el miedo Que es lo que nos ha pasado De encontrar Esa capa enorme De hielo Cubriendo toda la superficie ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos debajo No podemos pasar por debajo O sea, no podemos subir a la superficie Vale Allí es el objetivo Y allí es donde tenemos que llegar Bueno, allí es el objetivo principal Tenemos que ir hacia allí O allí O allí Tenemos que ir a Ah Podemos encontrar varias islas Vale, mira Aquí es donde Nos Bueno, aquí es donde Vinimos por primera vez Pero aquí ya hemos estado Y aquí lo he dicho Hay allí paneles solares Pero no nos valen para nada Y hasta que no encontremos Una forma De generar energía Y así generar oxígeno Es imposible hacernos una base Tal cual Imposible Acabo de encontrar aquí una pelea Hostias Uf Qué puto miedo Se ha empezado a sonar un ruido ahí Súper extraño Uf Pero súper asquerosa, ¿eh? O sea, una canción Una música ahí tan Puto tenebre, tío Me he cagado Tengo que subir a esta pequeña islita Que esta era la isla A la que teníamos que ir en principio O sea, esta era la que estaba A celeste Pero se ve que no hay No hay nada, la verdad O sea, es un No sé Es demasiado raro, ¿verdad? No sé Está demasiado bien hecho A ver, ¿eso qué es? ¿Y eso? What the fuck Parece un círculo perfecto ¿Veis? A esa mierda me refiero Eh, hay varias ¿Qué cojones? Vamos, estaréis escuchando La misma música que yo Porque es que vaya de tela, tú ¿Veis? O sea, escucháis esa puse Maldita música de terror ¿En serio? Vale, pues Viene la noche No podemos Refugiarnos Creo que estamos entrando En hipotermia Eh, no sé realmente Qué es lo que hacer Porque no tengo nada O sea, el inventario está No sé qué hacer, ¿eh? No, vamos a entrar en hipotermia, tío No podemos hacer nada aquí Y el agua es peor todavía Porque el agua No se ve nada No, no podemos ponernos Si querés a cubierto Porque aquí no hay una mierda Para ponerse a cubierto No sabemos la dirección del viento Estoy entrando en hipotermia, yo creo Sí Ahí está el hilo Mira, debajo del agua Ah, no Ah, qué cojones Mira, debajo del agua parece que vamos mejor ¿Habéis visto? Hostia, es que pasada, ¿no? ¿Habéis visto? Guau, y aquello Esto pueden investigarlo Esto tiene pinta de quemar Que flipas, ¿no? Ha explotado, ¿no? ¿Habéis visto? Mira, esto es litio, me parece ¿Sí? ¿Habéis visto que Que cuando estábamos en plan Estaba sonando nuestro Nuestro ritmo cardíaco Y moviendo cada vez más negro Yo creo que nos moríamos de hipotermia Vale, lo suyo es estar debajo del agua Oh, va Eh, ¿habéis visto algo ahí delante? No sé, es que estoy viendo cosas Igual a veces no lo veis Porque la calidad de YouTube Digamos, baja bastante En la oscuridad y tal Pero... What the fuck? ¿Qué cojones es esto de esto, tío? Vale, vamos a inmoventar la superficie ¿Qué cojones, tío? Vale, esto es sal, supongo, ¿no? Vale Esto es sal Aquí hay más litio Perfecto El litio también lo hemos encontrado No lo habíamos encontrado hasta ahora, ¿eh? Pero bastante bien, oye Bastante bien haberlo encontrado Lo malo es que no lo tengo que investigar nada Porque para nosotros todo esto es nuevo Pero para el personaje se ve que no Porque si no, lo investigaría, ¿sabes? Vale, con eso hay que tener cuidado Porque puede explotar Aquí no nos deja investigar nada, ¿verdad? No, es que es una pasada todo esto, ¿eh? A ver Vale, esta es la isla donde... Sí, esa es la isla donde estábamos ante nosotros Amigo, no te preocupes A ver si se hace ya más litio de día Y podemos investigar un poco más Nada, imposible Vale, pues aunque no podamos investigarlo En plan, al menos de día A ver si no captamos atención de estos No los han visto, ¿verdad? No, creo que no ¿Eh, eh, eh? ¿He visto ahí algo? Nada, me está dando muchísimo miedo, tío Nada, voy a ir para abajo Me está dando muchísimo miedo O sea, es que no se ve en nada, tío No se ve en... No, 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 no ¡Oh, por favor, qué miedo! No se ve en nada, tío Voy a esperar a que sea de día, ¿vale? Eh, en serio Me causa terror todo esto No puedo, en serio No puedo No puedo Voy a meterme aquí en un momento Voy a esperar a que sea de día Y ahora iré para allá Es que la música El no ver nada Vale, por fin se ha hecho ya de día Por fin, después de un par de minutillos Vamos a subir aquí arriba Igual que hemos hecho antes ¿Así podemos subir desde aquí? No, de aquí no nos deja subir Vale, vamos a tener que ir justo No, no, ¿por qué no voy a ir? Voy a ir justo por el al contrario Porque... Eh, ¿qué pasa? Hay una sombra detrás A ver si puedo ir por aquí Vale, perfecto Aquí hemos visto esos... No sé, esos círculos perfectos Dibujados en el agua Vale Mira, es la hipotermia, tío Vale Vale, ese era uno Y allí está el otro ¿Qué cojones pasa, tío? Vale, esto ¿Qué cojones es esto? ¿Son setas? ¿Qué cojones? Eh, parece ser que hay enemigos ¿Vale? Sí, parece ser que hay enemigos Bueno, aquí podríamos bajar Pero ese está mucho más arriba Mira allí No sé si lo podéis ver vosotros Para allí hay algo Más de una cosa Voy a guardar aquí arriba Aunque sea Voy a intentar ir aquí abajo Aunque sí creo que está descolgado Este está... Está quitando, me parece Vamos, allí hay una manta Raya, tiburón Manta, tiburón No sé qué cojones es eso No sé si... Supongo que es el enemigo, eh ¿Si viene a por mí? Sí Vale Ah, esto atraviesa What the fuck Vale De igual, vamos a hacer una cosita Voy a ir... Joder Es que me da mucho miedo, en serio Oh No... Digo, me da mucho... Joder Me da mucho miedo, tío O sea, no ver nada Vale, voy a ir hacia allí Que he visto algo No sé qué es, la verdad Y aquí lo quedaremos, ¿vale? O sea, voy a ir hacia aquí A ver qué es esto Porque estoy viendo aquí unas luces Es que no veo nada, tío O sea, es que de aquí para atrás No se ve nada, tío Es puto pánico, ¿vale? Es una especie de... Sí, de... De volcanitos De erupciones Vale Si no podemos ver mucho más Vais viendo algo Pero no sé si es grande o pequeño Porque... Eh, tiene pinta de ser muy grande Ya te digo yo Tiene pinta de ser muy, muy grande Ya te digo What the fuck No sé si lo estáis viendo vosotros Sí Vagamente, pero sí, sí lo estáis viendo Vale, aquí ya hemos dejado de verlo Y aquí esto, ¿qué es? ¿Tierra firme? Porque vamos más de arriba, ¿eh? Superficie, superficie Seis Sí, sí, ya llegamos aquí ¿Esto qué coño es, tío? Vale, esta es la isla Vale, pues vamos a quedarlo por aquí Porque lo dicho No puedo hacer mucho más No sé hacia dónde ir realmente Porque para todo necesitamos algo Y es que no tenemos nada No tenemos absolutamente nada Esto es... Vale Titanio simplemente Esto será oro, vale Ah, titanio también, vale Es que no podemos hacer mucho O sea, para todo necesitamos la nave Y aún no tenemos nada O sea, tenemos un pedazo de nave Simplemente, en plan Simplemente un investigador Pero ya está Uf, en serio Lo paso fatal, ¿eh? Lo paso fatal, tío Lo paso fatal Es que no hay nada en la superficie Está todo... No sé, la superficie encima En plan, si te quedas en la tierra Mueres No sé Me parece una locura, tío Me parece súper complicado En este sentido No podemos ir hacia allí A recoger esa recompensa Porque no sé muy bien por qué Pero no... Es imposible No podemos llegar a... Sin ser... No sé, sin una nave Cerca de nuestra baliza Tampoco hay nada De nuestra zona de... De confort Tampoco hay nada Porque estoy investigando Y nada Y todo es muy, muy profundo Y tan profundo No debería ir, la verdad Para investigar cosas En fin, le hemos quedado Para aquí a este vídeo Lo siento, pero me da... Eh... ¿Listo? Acuario Del Citruck 1 de 3 What the fuck Vale, pues igual por aquí Bueno, la siguiente... No Es que además hace un montón de... A ver, yo, aunque no lo veáis Yo me pongo a investigar por... Vamos, por... Fuera de cámara, vaya Sin grabar y tal Es que no encuentro nada O sea, es el primer trozo que veo En días O sea, en muchas, muchas horas En fin, no sé si volveré a encontrar más Si acaso estaría por aquí Pero a saber, la verdad En fin, le hemos quedado todo esto por aquí Lo he dicho Vamos a intentar hacer O avanzar un pelín más Por nuestra cuenta Porque es que no se ve Ni... No sé No se puede avanzar mucho más Vale, aquí me he encontrado algo Vale, vamos a ir Sí, pues por aquí Es una buena zona Y en fin, chavales Lo he dicho Un placer Vamos a investigar qué es esto Aquí en un momentito Un buen like se agradece Y nada, esperemos que siga avanzando esta serie Porque... Tiene muy buena pinta Pero... Fragmento del Citrook Vale, esto será también parte del otro A ver Sí, fragmento del Citrook Esa es una nave O sea, dentro de muy poquito Podemos hacer la nave Si encontramos eso Podríamos hacer la nave Pero bueno Lo he dicho Un placer Nos vemos Que sea esto Por favor, que sea esto Yo creo que sí, eh Sí, sí, diría que es esta Sí Creo que sí 3D3 Lo tenemos Creo que podríamos hacer para el siguiente Así que nada Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo Por fin Adiós Adiós Adiós